MÁSTER HACKS, NOTICIAS Publican fotos de Hop solo desnuda. Las actrices de Estados Unidos viven con crisis de nervios al saber que un hacker podría tener sus fotografías más íntimas. El día de hoy, el hacker ha publicado fotos de su nueva víctima, la arquera de Estados Unidos, con quien se cambia la temática del cine por la del deporte. Se filtraron varias fotografías de Hop solo sin ropa y algunas en posiciones bastante sugerentes. Hop solo publicó un mensaje en Facebook donde se expresa la humillación que ha sufrido y el repudio al ciberdelincuente, de igual forma, habla sobre la reciente acusación por violencia doméstica. Es extremadamente triste y desafortunado que los derechos de tantas mujeres hayan sido violados por la publicación no autorizada de fotografías privadas. Este acto sobrepasa los límites de la decencia humana y como tal, me uno a todas las mujeres afectadas por esta situación y estoy explorando todas las opciones posibles para proteger mi privacidad. Además, entiendo que el público desee tener más información con respecto a las alegaciones que se han hecho en mi contra y mantengo mi inocencia con respecto a estos cargos. Una vez todos los hechos salgan a la luz y el proceso legal haya terminado, estoy confiada de que seré totalmente exonerada, comentó la afectada.